saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo la primera vez que yo viajé fuera del país yo tenía 16 años y yo fui sola a miami me quedé allá por un mes y luego unos años después yo fui a turquía con un grupo de una escuela que yo estaba esta historia está en este vídeo y eso fue con un grupo pero esta vez yo voy a ir de viaje con casi toda mi familia voy a ir por primera vez a new york y por primera vez con mi familia hay un montón de preparativos que yo no he hecho y estamos a menos de una semana de viajar y yo no tengo básicamente nada de lo que debería tener déjame ponerme a eso nada señores comencemos con el vídeo de hoy probablemente se han dado cuenta de que yo no tengo micrófono para mi cámara nosotros vamos a visitar lugares y en la calle normalmente mucho viento y yo quiero poder hablar y que se escuche lo primero que pensé desde que este viaje se iba a dar fue comprarme un micrófono aquí está yo no lo he destapado por querer destaparla aquí en cámara en mi nueva adquisición para el canal vamos a mejorar en audio aleluya abre esta cajita miren increíble esto es para el viento sobre todo por esto yo lo compré este es el micrófono pero bien ahora con el micrófono vamos a ver está funcionando les cuento en resumen este viaje se dio porque mi papá había comprado un vuelo el año pasado y este año expiraba él decidió pagarle a mi mamá iban a ir ellos dos pero luego se le ocurrió decirle a melisa melisa dijo que sí que ya podía ir luego se le ocurrió que había una persona que quería invitar a mi hermano quien queda solita en la casa michel a quien querían dejar sola la casa por pobre a michel pero no sucedió porque yo protesté verdad a ellos me ofrecieron pagarme la mitad del vuelo y yo tenía la otra mitad que pasa cuando yo fui a revisar mi pasaporte decía que la fecha de expiración fue el año pasado y yo como niño organizado al fin entre a hacer una cita para renovar mi pasaporte cuando entro me ponen la cita para casi tres semanas después pero gracias a dios yo lo hice con tiempo después de que estaba listo el pasaporte tiene que durar una semana para recogerlo lo recogí tranquila todo bien el pasaporte está en orden la visa está en orden todo está en orden una cosa que le están pidiendo a los dominicanos en este momento es que uno llene como un formulario hay que llenarlo online para salir del país y para entrar al país para los que quieran saber se llama y ticket para que sepan es bueno que lo llenen en su casa porque llenar eso en el aeropuerto puede hacer que ustedes pierdan el vuelo son cosas sencillas pero se toma su tiempo y bueno tener buen internet básicamente ahora me falta comprar una maleta a ver si consigo una que no sea muy cara y comprar ropa abrigada vamos a ver cómo me hago hoy estamos a ley de 5 días para irnos y yo no he resuelto voy a salir a ver si consigo las cosas que necesito necesita abrigos que es lo principal la temperatura ahora mismo en dominicana está en 26 ahora vamos a ver cómo está y hoy no está tan frío está en 19 cuando yo llegué allá va a estar entre 12 y 21 va a estar frío necesito hoodies tengo que conseguir una maleta aquí tengo una que está pequeña ya voy tarde tengo que ir a ver que consigo rapidito pero vamos a ver qué logro hacer en dos horas he conseguido abrigos tengo seis preciosuras abrigos me probé por lo menos 50 sin exagerar fui una paca que tenía muchísimos abrigos y no pude revisar todo que me probé demasiado ya estaba sudada ya tenía un pajón obviamente yo no me iba a poder llevar todo tengo seis eso me hizo la suma de dos mil pesos dominicanos por seis abrigos esos son como 30 dólares estadounidenses baratísimo baratísimo sea solo uno de esto una tienda así normal que no son a paca solo uno me salen 2000 lo malo que no pude conseguir maleta no sé dónde va a conseguir otra el sitio donde yo iba cuando llegué me dijeron que quedaban dos y después a no esos dos se vendieron tengo que revisar en alguna otra tienda otra cosa que nos falta en la lista es hacernos la prueba yo lo odio eso ok bye hoy es viernes estamos a leer de muy pocos días hoy voy a intentar conseguir la maleta y voy a pasar el fin de semana conmigo y vamos estoy en santo domingo cumpliendo mis últimas diligencias vamos a ir a pelarme a hacerme unas rayitas aquí todavía me dije más heavy no me diga nada por favor yo estoy como que esto no va a pasar nada para no ver al que hice muy heavy para allá y nosotros llegamos a pelarme tenemos que esperar porque es sábado y hay mucha gente las rayitas que creía me la había hecho jajaja para llamar tú sabes como una tiguerona como me quedan esta vez porque la otra vez aquí y después es para un buen rato nos vamos por fin tenemos como una hora que aproximadamente una hora que ver a mis tallitas me aclaré esto de aquí eso se borra rapidísimo pero tú sabes por vanidades vamos parando un uber para ir a la casa ayer no conseguimos malet tan carísima yo creo que por la época tan más cara de lo que son entonces en mi casa encontramos una que está fea pero está buena a mí se me ocurrió que él me ayudara a pintarla y vamos a hacer eso ahorita estábamos comprando materiales para pintar y vamos a llegar a la casa eso fuimos ya llegamos a la casa yo de una vez me acomodé hace calor aquí está la maleta esta maletica yo creo que se ve bien en vídeo pero déjame hacer un acercamiento porque ella está muy buena de que se mueve con cuatro rueditas tiene un buen tamaño esta cuestión le funciona y los zippers pero está feita más cercana está como manchada ahí tiene es un hoyito en verdad no es que está sucia por una maleta así yo iba a pagar un poquito más de 100 dólares vamos a ver cómo se va a transformar son las 3 de la tarde yo me tengo que ir a las 6 y ahora es que vamos a bajar a buscar un lugar al aire libre para echarle spray se nos acabó el spray como me temía un solo spray para una cosa tan grande como que no lo pensamos miren cómo se ve extraña inventos no voy a gastar más en maletas no voy a hacer esa inversión después pero en este viaje yo me estoy quedando es que se supone que uno debe de comprarse un par de cositas para allá pero vamos a ver cómo queda la maleta vamos a ver yo me tuve que alejar un poco porque el olor es muy fuerte estoy aquí en la escalera de emergencia y él él compró un spray que es más bueno se está viendo más chulo ahora si van a pintar una maleta con spray tienen que comprar mucho spray esos spray se acaban de una vez y yo me voy en dos horas qué pena verdad me da mucha pena en verdad ok falta todavía que se seje 3 spray en una maletica se ha terminado el día y yo tengo que ir a cari de tours y ya no va a ver este joven 20 días son 20 porque no te va a ver antes del viaje a veces va a terminar de pintar la maleta y cuando me llegue yo se lo enseñe se lo extraña mucho la lloración no será frente a cámara ok aquí estoy sola otra vez ayer me llegó la maleta la maleta que está muy muy chula se las voy a enseñar pero estoy tarde para ir a hacerme la prueba nosotros viajamos mañana yo voy para allá ahora yo odio esa prueba yo la odio además que tengo que pagar más dinero vamos a hacerme la prueba ahora es que vamos a hacernos la prueba estamos saliendo un poco tarde pero Melisa y yo vamos a salir ahora y Moisés se la hará después cuando se despierte mañana los papás mientras más se acerca me emociono hoy es el día en República Dominicana donde se comenzó una nueva regla se podría decir de que para entrar a los lugares públicos hay que tener una tarjeta de vacunación Melisa creía que la había perdido creo que la encontró yo la había metido en otro monedero ay señora Luya porque eres así ok, que no cunda el pánico ya salimos del lugar nos dijeron que sale en dos horas uno lo puede buscar online ya nos vamos a la casa y salimos de eso fue bastante incómodo yo no puedo grabar lugares así porque aquí en todo sitio te dicen no puedes grabar pero ya salimos de eso a seguir con lo que falta el resultado de la prueba me llegó está negativa mis padres también yo creo que Melisa no ha revisado y Moisés se va a hacer la prueba ahorita si yo creo que vamos a estar todos negativos me puse a empacar ahora tengo como que demasiadas cosas yo pienso que no me debo llevar todo nosotros vamos a durar 18 días allá hay que llevarse suficientes ropa porque no vamos a estar lavando siento que es como que demasiado tengo que hacer una selección porque voy a tener la maleta full yo tengo una vagancia, no quiero empacar esto es una de las cosas que yo más me tardo o sea yo no puedo tardar hasta dos horas no quiero ay déjame enseñarles la maleta la tengo fuera de mi cuarto porque tiene un olor a pintura iuuh estas fueron las frases que buscamos por internet enamorate de los momentos let's go lo que yo hago es que yo pongo todo lo que me voy a llevar encima de la cama y después lo dentro de la maleta ya está siendo una realidad que casi nos vamos ya mi bulto está casi listo de este lado está mi ropa y de este lado la de Moises yo espero que el peso nos afecte y deberíamos ya arrancar pero en mi casa todo se hace a último momento esa aerolínea en la que nos vamos es barata entonces ellos venden más asientos de lo que tiene el avión y quien llega primero lo coge y quien no tiene que irse en otro avión vamos a llegar al aeropuerto de New York a las 2 de la noche y nos vamos a quedar en Pensilvania no tengo idea de nada, de nada de este viaje de nada, todo yo lo voy a ir descubriendo yo voy a hacer una pausa aquí del recorrido voy a seguir grabando, no se preocupen si les está gustando lo que están viendo denle like, suscríbanse a este canal si quieren seguir viendo lo que vamos a vivir pendientes siganme acompañando que esto continúa seguimos, seguimos descubriendo que va a pasar en este viaje wooo y y